Música Y hoy el rol se va a sentir Hola de Locos Online Mi nombre es Gian Rivarola Venimos con toda la banda Con mucho respeto vamos a hacer un poquito de cuarteto ¡Dale! Sí, sí El tiempo te hará ver Si yo te quise de verdad Ojo que grito Grito en la soledad Mi nombre gritarás Y solo la nostalgia te responderá Mi alma, mi razón y mi valiente corazón Están vencidos No quieras intentar una aventura más Mataste todas mis ganas de querer amantar Y en la noche más fría en tu cama vacía Me buscarás Y verás esa foto donde digo te quiero Y ya nada encontrarás Y en la noche más fría en tu cama vacía Y llorando con rabia buscarás mi abrigo Y con suelo no andarás Un saludo para toda la gente de Villa San Nicolás La gente de Malaeño que siempre se lo aguante ¡Dale! Mil veces te pedí Que por el bien de nuestro amor No me fallarás Ahora es tarde ya No vengas a igualar Mataste todas mis ansias de querer amar Y en la noche más fría en tu cama vacía Me buscarás Me buscarás Me buscarás Y verás esa foto donde digo te quiero Y ya nada encontrarás Y en la noche más fría en tu cama vacía Me buscarás Y llorando con rabia buscarás mi abrigo Y con suelo no hallarás ¡Mambo! ¡Eso! Cuarteto, loco, cuarteto ¡Hala! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Cucha cómo sigue todo! ¡Dale, dale, dale! ¡Hala! ¡Cuarteto! Para la gente de La Fe Luz La gente de General Paz ¡Hala! ¡Cucha! Ven, mujer Que tus labios vuelvan a quemar mi piel Que la cama pide calor Otra vez Tanta sed Te tomo entera Y tú a mí también Nadie nos ve Sol y todos los dos En un cuarto morimos de amor Quieres que llene de mí todo tu interior Besando el alma Besando el alma y traspasando el corazón Y el amor que se vive en dos horas No alcanza, no suele Supiera Supiera cuánto fuego hay entre los dos Se nos solleva en mi boca tu sabor Mariposa 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 te vas y me toca esperar donde siempre Que tus labios Que tus labios vuelvan a quemar mi piel Que tus labios vuelvan a quemar mi piel Otra vez Otra vez Al sol le dejé Las ganas Las ganas crudas de volverte a ver Y enloquecer Sol y todos los dos En un cuarto morimos de amor Quieres que llene de mí todo tu interior Besando el alma y traspasando el corazón Y el amor que se vive en dos horas No alcanza y no suele Supiera cuánto fuego hay entre los dos Celoso llevo en mi boca tu sabor Mariposa te vas y me toca esperar donde siempre Que tus alas vuelvan pronto Mi amor Que llore Se perdió Que llore Con mi Cuarto Dólogo Dale Si, si Quieres que llene de mí todo tu interior Besando el alma y traspasando el corazón Y el amor que se vive en dos horas No alcanza y no suele Supiera cuánto fuego hay entre los dos Celoso llevo en mi boca tu sabor Mariposa te vas y me toca esperar donde siempre Que tus alas vuelvan pronto Mi amor Es Que mala suerte Conmigo no quieres verte Igual no le gusta mi pinta No tengo nada pa' ofrecer A tu padre no le gusta mi cadena Pero nena tú no olvides Esa noche me aglado Marifernet Por eso te escapas cuando yo duerme Por eso te escapas solo para verme Le gusta mi flow de turro loca al verme Yo no le invito un champú Le invito un fuerte Y nos pegamos hasta el viernes Se vienen cuando todos duermen Terminamos en una Cuando se aconde la luna Y nos pegamos hasta el viernes Yo me invito un champú Le invito un pernil Mami, dale Pídeme lo beba En la primera pose que se te ocurra Normal que el bobo de tu gato te aburra Si te quedas con él iría a la disco pa' pelear Con cualquier turra a tu familia no le gustó Pero a ti sí Por eso te robo Eisi Tu piquete prada bebe Pero yo del Disi De cualquier país Sería la Le gusta mi flow de turro loca al verme Yo no le invito un champú Le invito un pernil Y nos pegamos hasta el viernes Se vienen cuando todos duermen Terminamos en una Cuando se aconde la luna Y nos pegamos hasta el viernes Yo no le invito un pernil Dale, tata Cuarto Para mi tía Sofi Para mi tía Tuti Para todos mis primitos ¡Hola! Qué mala suerte Conmigo no quieren verte Igual no le gusta mi pinta No tengo nada pa' ofrecer A tu padre no le gusta mi cadena Pero nena Tú no olvides Esa noche mezclando mar y verme Por eso te capas Cuando ellos duermen Por eso te capas Solo para ver Le gusta mi flow de turro loca al verme Yo no le invito un champú Le invito Y nos pegamos hasta el viernes Se vienen cuando todos duermen Terminamos en una Cuando se aconde la luna Y nos pegamos hasta el viernes Yo no le invito un champú Le invito un pernil ¡Escuchá! Cuarto ¡Hola! Para el nino y la nina Mis tíos Que están presentes siempre Para todos mis amigos De Villa San Nicolás Mis amigos de La Pelú Mirá donde estamos locos ¡Qué increíble! ¡Hola! Cuarto Antes de que me quede sin corazón Voy a decirte todo lo que me pasa ahí Te quiero a cada instante Lo sabe Dios Aunque quererte tanto también me mata ahí Es el viento tu pelo tu libertad La que me muerde Es el deseo constante de amarte más ¿Qué quieres que le hagas si cuando me clavas la mirada se vuelven locos mis pensamientos Nunca lo digo pero lo siento Si en cada momentito que tú me tienes y estás conmigo Lluvia de estrellas que se dispara De lo bajito de lo bajito de lo bajito que me hace falta De lo bajito que me hace falta ¡Dale! Me pierde tu manera de sonreír En tu sonrisa cabe la luz del mundo Y niña traviesa quisiera repetir Los besos que nos faltan Uno por uno Y es esta duda negra del corazón Que tengo a veces Si tú la coloreas Será mejor ¿Qué quieres que le hagas si cuando me clavas la mirada se vuelven locos mis pensamientos? Nunca lo digo Nunca lo digo pero lo siento Si en cada momentito que tú me tienes y estás conmigo Lluvia de estrellas que se dispara De lo bajito que me hace falta ¡Dale! ¡Toke Tata! ¡Toke! ¡Toke Joel! ¡Toke Tommy! ¡Toke Fran! ¡El gato y el mico! ¡Dale! ¿Qué quieres que le hagas si cuando me clavas la mirada se vuelven locos mis pensamientos? Nunca lo digo pero lo siento Si en cada momentito que tú me tienes y estás conmigo Lluvia de estrellas que se dispara De lo bajito que me hace falta De lo bajito que me hace falta Bueno gente Este tema que vamos a hacer ahora lo sacamos hace poquito Lo pueden ir a ver y escuchar en mi canal de YouTube Jean Rivarola se titula El amor de su vida y dice Si estoy tomando Es porque estoy echando alcohol a las heridas que por dentro estoy curando Si me ven abrazado de una botella O de pronto que estoy hablando con verdad Puede ser que estoy pidiendo le consejo y eso es lo que estoy tomando No estoy llorando Es que se están descongelando sentimientos no son lágrimas de llanto Si de pronto alguien de aquí tuvo un mal día Dejen que yo les cuente la historia mía Que seguramente después que le cuente ya no se va a estar dejando Hoy vi al amor de mi vida Tan feliz como nunca Besando al amor de su vida Lo miraba de la misma forma que antes me veía Ya entendí que esta guerra la tengo perdida Porque el amor de mi vida Me dijeron por ahí que con otro está haciendo su vida Si les digo que quiero que sea feliz mentiría Conclusión a ella le tengo amor y ese le tengo envidia Cuarteto Cuarteto Hoy vi al amor de mi vida Tan feliz como nunca Tan feliz como nunca Besando al amor de su vida Lo miraba de la misma forma que antes me veía Ya entendí que esta guerra la tengo perdida Porque el amor de mi vida Me dijeron por ahí que con otro está haciendo su vida Si les digo que quiero que sea feliz mentiría Conclusión a ella le tengo amor y ese le tengo envidia Conclusión a ella le tengo envidia Conclusión a ella le tengo amor y ese le tengo envidia Cumbia Cumbia nena cumbia Hola Para mi vieja Que pan de este tema Como dice Hasta ayer Yo vivía en la oscuridad Es más Con mis ojos cerrados negué Mi verdad Combatí Cada ardiente deseo Porque Amor Y así desperté Mi pasión Correco Arriba Y aquí estoy Envuelto en el amor que se nos fue Listo para amarte otra vez Adicto a tu piel Mi error Fue no apreciar tenerte aquí Ya no me acostumbro a estar sin ti Estoy adicto a tu piel A tu piel Sigo fiel Para el gordo Brian Mi amigo De Villa San Nicolás Para Bardi Para Maxi Heredia Para Nahuey Hermano querido Alá Cuarto Para mis amigos De Villa San Nicolás Para el gordo Brian Para Bardi Para Maxi Para Nahuey Arguello Para Tommy, para Santi, mi nueve, para Yasmín, para Natiz y también Cuarto, sí, sí Hoy no te puedo tocar, quizás en tu cuarto estarás Pensando en tu amor, pero qué tonto soy No estar con vos, mi amor, mi amor Hoy ya no escucho tu voz, y hay silencio en mi mente Quiero reaccionar, acariciarte y no estás Quisiera gritar que a mis brazos vuelvas ¡Dale que flote! Extrañándote, mirando tu frase de amor Recorriendo mi vista en mensajes que dice te amo Y al final siete letras su nombre Extrañándote, una foto en mi mesa de los Solo tengo el aroma de ti que en la almohada quedó Y entre cuatro paredes y un pecho, testigos de amor Para mis primos, para Luciano, para Donza, para mis hermanos No me digas que piensas en mí porque ya no te creo Es muy fácil venir y mentir porque yo no te veo El hijo me dice que él te besa en la boca Y me mientas Y me mientas y fija que yo a ti te vuelvo loca ¡Dale! No me mientas Basta ya de mentir No me mientas Deja ya de fingir, no me mientas No a las que la gente se burlen de mí No a las que la gente se burlen de mí ¡Eso! ¡Cuartel! ¡Oh! ¡Allá! ¡Cudicente! Menos fino de mesa y un simón loco de la cabeza y el corazón cretó frases de estrellas de neón y el disparo atravesa la garzón y mis labios se queman de dolor. ¡Maldita luna llena, maldito el sol! ¡Vale! ¡Cómo dice! Y no paro de fumar el humo que se va al cielo hace que se pase el tiempo cuando lo veo volar. Y no paro de fumar el humo que se va al cielo hace que se pase el tiempo cuando lo veo volar. ¡Eso! ¡Cuarteto! ¡Sí, sí! ¡Muchas gracias! ¡Cuarteto! ¡Muchas gracias! 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 ¡Muchas gracias!